Aleluya, Lina, bendecida preciosa hija del Eterno, bendecida, bendecida. Tienes buena salud, tienes gozo, tienes ese gozo continuo que es dado a tu vida a través de nuestro Mesías Yeshua. Lina, tú, Sarita, Matthew, Benjamin, bendecidos, bendecidos. Es un nuevo año, es un nuevo tiempo, nuevas oportunidades, nuevos desafíos. Día a día, Lina, vemos la manifestación de la gloria del Señor en ustedes, en tu vida, en tu salud, en tus negocios, en tus proyectos, en tus árboles, en tus ganados, en tus aves, en todo se manifiesta la gracia del Eterno. Benjamin es bendecido, su vida, sus estudios, sus proyectos. El camino de la vida de Benjamin es bendecido porque la palabra que es eterna es la lámpara a los pies de Benjamin. Es la lumbrera, el camino que Benjamin tiene que recorrer. Lo mismo para Matthew, para Sarita. Damos gracias, Lina. Mira, otro año, aquí estamos. Ayer estaba orando en un lugar muy lindo y cerré mis ojos y cuando cerré mis ojos el Espíritu Santo me llevó a esa madrugada, en ese restaurante, en esa cafetería donde tomamos desayuno. ¿Te acuerdas? Y tú trajiste un sobre blanco, ¿te acuerdas? Y luego en una servilleta tú escribiste, hiciste un dibujo y pusiste mi persona en ese dibujo y luego pusiste muchas manos sosteniendo a esa persona que soy yo y profetizaste. Y el Eterno, a través del Espíritu Santo, me trajo a memoria, a recordar lo que tú dijiste. Y durante todo el día he estado declarando las palabras que tú declaraste. Y creo que llegó el tiempo del cumplimiento de cada una de esas palabras, Lina. Bendecida. Un abrazo. Muy bendecida. Aleluya.